Yo quiero ser un músico y yo me considero un músico no de entretenimiento, yo tengo ambiciones artísticas yo quiero que algunas canciones después lo que va a suceder me ya siento que hay gente que me diga no, no, esa canción es para mí y ganarse de nuevo la confianza de todos nosotros o sea, mis discos, mis libros y yo Yo escucho ahora en mis discos viejos cosas que las necesito ahora y que digo y que a veces no puedo creer como si hubiera vaticinado momentos que me van a pasar o frases exactas que me he dejado en el camino para que las agarre y las encuentre y de ahí me ayuden en ese rato así que disfruto mucho de eso te aseguro que ya tenía decidido que en mi vida iba a ser músico no sé, no tenía el plan claro pero quería ser músico y a esa edad en la que eres muy chiquito Gracias por ver el video